HCH matutino, ¿en qué horario se hace Raquel? HCH matutino, de lunes a viernes. De 5 y 38. ¿Ocho? ¿Ocho? A las 10. A 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, el horario oficial. Ese es el horario oficial. ¿Y a qué horas el HCH? Bueno, luego siguen noticias y denuncias. Así es. Que es de 10 a 11 de la mañana. Y luego sigue HCH Meridiano. ¿A qué horas es? De 11 a 1 de la tarde. Y luego sigue HCH despertino. ¿A qué horas es? De 1 a 4 y media. Le corrijo. A partir, creo, de hoy será de 1 a 4 de la tarde. De 1 a 4 de la tarde. ¿Y de ahí qué sigue? Luego sigue que viva la vida de... Bueno, hoy iniciamos a las 4.30. No, 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 no. Entonces iniciamos a las 4 hoy. A las 4. Hoy a partir de las 4 de la tarde hasta las 6.40 de la tarde. No, estoy equivocando. Hay otra corrección. Hay otra corrección. No. Por eso le digo. No, pero nuestro horario habitual es de 4.30 a 6.40. Era. Era a partir de hoy. Es de 4 a 6.30. A 6.30 de la tarde. A 6.30. Y de 6.30 a 8.30 es HCH nocturno. HCH nocturno tendrá dos horas de noticias ante las quejas, las denuncias, que no ajuste espacio. Y para pasar todo el material de noticias en HCH nocturno, César Raquel. Sí, así podrá salir todo el material. Y de 8.30 a 9 es de Esportes. ¿Qué interesante? De 8.30 a 9, media hora, ¿verdad? Siempre, o sea. Sí, siempre. Siempre. Y si ellas demuestran agallaje, compromiso, pues pueden lograr la hora. Pero fíjese que el programa de los deportes, don Eduardo, es increíble. La gente como le gusta. Mi hijo dice que, por ejemplo, mi hijo Tiago, su programa favorito es HCH Deportes. Yo creo que la aspiración nuestra es un programa picadito, picadito. ¿Qué pasó en motociclismo, en ciclismo, en fútbol, en natación, en motocross, en tenis, en segunda división, primera división, ¿qué pasó en Europa, la Champions League? Pero es súper picado. Súper picadito, no, 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 no. Así como le voy a dar noticias ahorita, lo que pasa es que el ser humano cree que entre habla más, cree que la gente lo entiende más. Y es al revés, entre menos hablamos y puntualizamos, más contundentes somos por la noticia. Pero es importante mencionarle a la gente que ya tiene como costumbre a las 7 de la noche estar sintonizando HCH Nocturno, que a partir de hoy inicia a las 6.30 de la tarde. Es que la gente ahí, que pongan esto, es que la gente en HCH, mire, no apaga el televisor. No, yo sé, que se quedan conectados. Recibí una zarandeada de una señora que no sé quién es, que Dios la bendiga, dice que se paró en Ciguatepeque. Se paró en Ciguatepeque. Yo hay programas que no miro porque no pasó, solo que ando y hubiera el tele colgado aquí. Sí, yo hay programas que yo no miro. Entonces él me llama y me dice, mire, me paré en Ciguatepeque. Y como en todos los lugares donde uno para, está HCH, dice, estaba el vive de HCH en Puerto Cortés, que fue espectacular el sábado. Pero esos bailes y esas cosas que vieron mis hijos ahí, no debe de pasarlo. Y yo le respondí bendiciones, porque yo ni cuenta me di, porque dice que los televisores están encendidos en todas partes. Y yo le explico a las personas. Bueno, usted coja su programación. HCH es un canal secular, secular, en donde hay todo tipo de programación. De programas, entretenimiento, como hay programas familiares, como que viva la vida, programas educativos, programas para los niños, hay de todo, hay una variedad en nuestra parrilla de programas. Si usted observa, si usted observa lastimosamente, César Raquel, lastimosamente, la mayoría de canales entre cristianos, católicos o evangélicos, han dejado ya de tener programación prácticamente. Casi todo es grabado. No, 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 ya no, ya ni, bueno, se acuerda que aquí existieron, bueno, aquí hubo un canal evangélico, de vida abundante, creo que era, que terminó anexándose a una cadena de canales internacionales. ¿Sabe por qué? Porque aquí todo mundo quiere ver programación cristiana, pero nadie patrocina. Nadie patrocina un canal o una radio cristiana. Nadie. O sea, exigentes a una programación, pero nadie. Bueno, un medio de comunicación tiene que pagar luz, tiene que pagar agua, Tiene que pagar empleados, tiene que pagar mantenimiento, tiene que comprar equipo, los equipos de televisión o de radio no son baratos, un transmisor de televisión, un transmisor de radio son carísimos. Entonces, todos los que se han arriesgado a poner un canal exclusivo de una denominación, ¿verdad? Católico o evangélico, la programación termina siendo reducida. Y otro, bueno, en Honduras ya no hay, ya no hay, un canal nacional evangélico no lo hay, hondureño. Hay algunos canales que permiten programación de pastores que van a predicar, pero esos pastores pagan, pagan, pagan porque un canal... Rentan el espacio. Sí, rentan el espacio. Rentan el espacio. Y son canales locales.